Agencia Informativa Audem Dairé Ramírez, ex Audem de Sociología, impartió la conferencia Misión, Estilo de Vida, el pasado 28 de enero en el Teatro CCU. Hay grupos parroquiales, pero sí entendí que mi invitación, o la invitación de la misión a la que fui convocada, pues era comprometerme con el mundo, y comprometerse con la justicia, y comprometerse con la paz, y comprometerse con la solidaridad y el crear comunidad. Entender que yo no iba a cambiar la pobreza, y que no iba a cambiar la corrupción, era Dios. Entonces, ¿qué puedo ofrecer yo para poder cambiar algo, o poder contribuir?